El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar 600.000 euros a Ángela González, cuya hija fue asesinada en 2003 por su padre condenado por maltrato, aprovechando una visita sin supervisión. Tras la negativa del Ministerio de Justicia y después de que la mujer acudiese a la ONU, el alto tribunal considera que debe ser indemnizada por daños morales. Se trata de la primera vez que se condena a España a pagar una indemnización por no cumplir un dictamen de un comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas. Ángela González lleva 15 años luchando para que se reconozca que en el caso del asesinato de su hija hubo una negligencia de la justicia. Tras el asesinato de su hija el 24 de abril de 2003, González presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En este escrito alegó que la muerte de su hija se podía haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia inicialmente establecido y modificado por un juzgado de Madrid para regular la separación matrimonial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!